Bien Douglas, el día de hoy realiza la sección de hurtos, varios allanamientos y detenciones por el delito de robo y de estase de ganado. Si nos comenta cómo se da este trabajo y cómo funcionaba esta organización. Sí, buenos días. Efectivamente, el día de hoy la sección de hurtos culmina con una investigación que se inició a mediados del año 2019. Durante esta investigación se logró vincular a 24 personas que conformaban una banda organizada, la cual en apariencia se dedicaba a la comercialización de carne, la cual son de estases en varias fincas ubicadas a lo largo del país. Durante la investigación logramos la ubicación de estas carnicerías, las cuales tres son en el sector de San José y en unos barrios del sur de la capital. También se logró la identificación de algunos transportistas y así como de los destazadores, los cuales de las 24 personas involucradas, ocho son de nacionalidad nicaragüense, uno dominicano, el resto son costarricenses. El día de hoy culminamos con seis allanamientos, catorce detenciones, ya que los otros sujetos se encuentran detenidos por estas mismas causas, cumpliendo algunas medidas preventivas. La operación de hoy se realizó con mucho éxito, logramos, como dije, la desarticulación de esta banda criminal, la cual lucraba, tenía muchas ganancias, con la obtención de la carne, la cual también por un tema de salud, era muy peligrosa para el consumo humano. Bueno, se determinó, ¿verdad?, que en apariencia la carne que se estaba comercializando, que estaba comercializando este grupo, era vendida en diversos locales comerciales de San José, como sodas, algunos restaurantes o taquerías de venta rápida, ¿verdad? Y, muy importante, este grupo no solo se dedicaba al destase de ganado bovino, sino también de equino, el cual mezclaban ambas carnes y se la vendían al público como si fuera carne de ganado bovino. Ok, Douglas, este grupo, bueno, usted nos habla que es un grupo organizado, ¿se sabe a qué horas actuaban, en qué sectores actuaban, cómo era que operaban ellos para poder obtener esa carne? Ok, ok, vamos a ver, este grupo, como le dije, tiene varios sujetos, que son los cuatreros o los destazadores, los cuales hacían sus ingresos a las fincas en horas de la tarde, ingresaban con su maletín, con sus mecates, con sus cuchillos, se escondían en ciertas partes de algunas fincas, este, luego en horas de la mañana, realizaban los, en horas de la madrugada, realizaban los destazes, y salían de las fincas y entregaban la carne en las carnicerías, ¿verdad?, que se intervinieron el día de hoy, en horas de la madrugada. Ok, finalmente, hacer un llamado a la ciudadanía, ya que consumir, o para los dueños de locales comerciales, comprar productos de dulce a procedencia, no sólo implica un delito, como es la recetación, sino que también es con el peligro la salud de las personas. Sí, como lo dije anteriormente, vamos a saber, el tipo de carne que se está, que está comercializando este grupo, ¿verdad?, no cumplía con las normas de salubridad, era una carne que era manipulada de muy mala manera, por lo cual es muy peligroso el consumo para la ciudadanía.